Viceministro de Seguridad Ciudadana, Wilson Santamaría, bienvenido Viceministro y gracias por acompañarnos. Viceministro, ¿cuán sostenible es esto, tomando en cuenta que hay sectores aún radicales que insisten en bloquearse en cata? Bueno, en realidad apelamos mucho al cumplimiento de los acuerdos suscritos. Este reabastecimiento de alimentos de canasta familiar obedece a negociaciones de cara a la ciudadanía, de forma transparente, que buscan dar certidumbre, primero a la continuidad del Estado, a la exigencia de proyectos y programas que estaban en ejecución en la región del municipio de Mecapaca, al igual que en Palca. Por lo tanto, no debiera generarse una nueva acción de protesta o de bloqueo, en el entendido de que se han articulado a través de las unidades del Estado los espacios de cumplimiento de esos acuerdos. En el caso del Alto, la situación es un poco más particular, porque no ahora, de antes de este gobierno, ya existía una fractura en la dirigencia sindical, no solo de la FEJUVE, sino de la Central Obrera Regional. Varias organizaciones tienen paralelas y lo que la Presidenta ha instruido es que se converse con todos. Se ha conversado con todas las fracciones de dirigencia vecinal. Y en el caso del Distrito 8 en particular, hay un tema distinto, hay solo un equipo de dirigencia, a diferencia de los otros distritos. El 8 incluye Sencate, incluye Puente Vela, incluye Ventilla, con los que se ha llegado a un acuerdo que se va a anunciar en los siguientes minutos, a través del Ministro de Gobierno y de la Presidencia. Ese acuerdo ha establecido el repliegue de los ciudadanos, pero además una cosa, se ha detectado vecinos de Achocalla, que son los que se han trasladado para generar conflictos en Sencata. Y son los propios vecinos de Sencate y los alrededores que exigen que esta área se encuentre transitable para desarrollar sus actividades. ¿Fueron ellos o hubo infiltrados? ¿Quiénes provocaron todo lo que ocurrió en Sencata? En realidad inicialmente fue la ciudadanía la que, producto de la convulsión, salió y bloqueó, pero luego comprendió que la violencia no podía primar y en el marco de la exigencia de paz, se han generado estos diálogos que permiten llegar a acuerdos, con todas las fracciones, porque nuestra vocación de diálogo va a ratificarse cada día. En eso se han incrustado algunos grupos, ¿no? Algunos que procedían del campo, otros que proceden del municipio de Achocalla y alguna gente de VIH también. Por eso es que, entre paréntesis, el gobierno no puede ceder a una ley de inmunidad ni de otorgarle protección especial a nadie, porque hay gente que ha sido detectada promoviendo violencia, que ha financiado dinamitas como si fueran confites, que no es habitual del movimiento campesino pacífico y mucho menos de una ciudad del alto combatiente, pero también emprendedora. Esperamos tener una habilitación de vías mucho más contundente hoy en los sectores de Ventilla que nos conectan a la ciudad de Oruro, igual en San Roque que conectan con la provincia de Mancocapaca, Copacabana. En realidad el diagnóstico general es muy alentador. Ya se ha levantado Ventilla en la conexión Oruro-Potosí, por lo tanto esa carretera está habilitada. Eso quiere decir que se va a generar el transporte interdepartamental sin problema. En el caso de Cochabamba-Santa Cruz, la ruta de Yapacaní está expedita. El acuerdo suscrito anoche con el Cono Sur y el movimiento campesino, que incluye una parte del trópico, debiera permitirnos garantizar la conexión Cochabamba-Oruro sin problema, Beni-Pando sin problema, Tarija, un pequeño bloqueo de un sector campesino que esperemos recapacite sobre esa su acción y lo tengamos expedito. Y en el caso de Potosí-Sucre, también se ha rehabilitado la vía, producto de un diálogo sostenido en carretera que debería garantizar el ingreso de alimentos. Este acuerdo que me dice se va a dar a conocer en instantes, a detalle, evidentemente. ¿Qué dice? ¿Cuál es el tenor principal? ¿Qué le da el gobierno a cambio de que ellos estén más tranquilos? Tres cosas básicas. Cuatro. La primera, el establecimiento de una mesa en el Ministerio de Justicia para viabilizar la atención de heridos, producto de la convulsión. De igual forma, la valoración junto con la defensa pública y el Ministerio Público para la indemnización, como lo ha explicado el ministro de Gobierno anoche en Cochabamba. Segundo, la continuidad de todos los proyectos y programas. Mucha especulación ha habido en esto, Natalia, que el gobierno de transición se va a quedar cinco años, que se van a anular todos los proyectos UPRE, que no va a haber FPS, en mi riego, mentira. Se ha ratificado en este acuerdo la continuidad de todos los proyectos que están en ejecución, porque lo que está bueno debe de seguir en beneficio de la gente. Tercero, se ha establecido garantía para los dirigentes en el marco de la Constitución, de los dirigentes orgánicamente elegidos, de tal forma que tengan certeza que no habrá persecución contra la gente que ha actuado en el marco de la ley. Cuarto, tiene que ver con la exigencia también de los vecinos respecto al decreto 4078. El gobierno ha sido claro. Inmediatamente se garantice la paz, la pacificación se va a replegar a las Fuerzas Armadas. Como que en varias de estas poblaciones, hoy solamente es la Policía Nacional la que está garantizando la libre transitabilidad. Por supuesto que agradecemos su presencia, porque sin ellos, en este trabajo de fuerzas combinadas, no hubiera sido posible retornar primero a garantizar el orden. Esa exigencia ha sido explicada por el ministro de la Presidencia a detalle. ¿Qué exigimos nosotros? Coadyuvar en la libre transitabilidad y evitar el rebrote de bloqueo durante el tiempo del gobierno de la transición, para que entre todos garanticemos el desarrollo de elecciones libres, transparentes, sin obstáculos para ninguna organización política, de tal forma que se pueda desarrollar este acto electoral de forma libre para que tengamos un nuevo gobierno en las siguientes semanas. ¿Está garantizado entonces el ingreso de combustible, de gas, de alimentos hasta la paz? Hasta el momento hemos despachado otras 15 mil garrafas a sede de gobierno. Ha habido una exigencia de los panaderos, por eso hemos tenido esta escasez. No falta harina, no faltan esos insumos. Lo que estaba desabastecido es el GLP, con el que funcionan varios hornos. Hoy deberíamos tener mayor normalidad, de acuerdo a lo explicado por ellos. El tema de carne, habilitada la vía Cochabamba-La Paz y hacia Santa Cruz, debería también reabastecer este insumo de primera necesidad en la canasta familiar. Y en el caso de la Ciudad del Alto, al momento, tenemos el reporte de continuidad en las actividades. El Ministerio de Carburos ha instruido a yacimientos que se redoble el equipo que trabaja, primero, para compensar este desfase que hemos tenido producto de los bloqueos, y segundo, para garantizar un abastecimiento adicional. Lo que ocurre es que hay gente que tiene dos vehículos, que solo usaba uno, ahora ha sacado los dos, le está poniendo tanque a full. Hay domicilios donde, aunque hay gas domiciliario, tenían dos, tres garrafas, y la gente, en esta susceptibilidad que se ha generado producto de las radicalidades, está adquiriendo todo lo que pueda. A pesar de eso, se ha instruido que se venda sin restricciones, de tal forma que al final de la jornada de hoy, debiéramos tener el mercado en su normalidad. Apelamos nuevamente, existen, a pesar de los acuerdos, existen siempre pequeños espacios radicales que provienen de otras regiones, atemorizados por las acciones legales que se han iniciado, específicamente a Chocalli y Biacha, que pretenden azuzar, que pretenden seguir agitando a una ciudadanía pacífica que quiere trabajar para promover estas acciones violentas que han intentado agruparse ayer desde una pasarela para lanzar piedras a las cisternas. Eso no va a ocurrir, ¿no es cierto? Y esperamos que sean los propios salteños los que coadyuven en esa movilización. Finalmente, la gobernación tiene que hacer su trabajo. Tenemos un gobernador desaparecido, que tiene maquinaria, que tiene la obligación de coadyuvar la habilitación de vías. ¿Lo han contactado al gobernador? Es su obligación, está en la norma. Pero se contactó con ustedes. No, él no ha dicho absolutamente nada, sale a su declaración y se ha borrado. Y él tiene maquinaria a través del servicio departamental de caminos para habilitar las rutas interprovinciales. Y lo mismo en la ciudad de El Alto. El gobierno municipal de El Alto ya ha dispuesto maquinaria para habilitar las vías aledañas. Y con mucha prudencia se está estableciendo un plan que busca despejar el destrozo. Hay que cuantificarlo. Realmente es millonario. Y eso va a salir de la propia ciudad de El Alto, de los propios recursos de la ciudadanía. Se han levantado rieles en las vías. Se ha tumbado árboles, forestación. Se ha destruido pasarelas. Se ha destruido vías públicas. Se ha quemado estaciones policiales. Y luego inmediatamente nos van a decir que no existe seguridad sin reflexionar del daño que se ha autogenerado en la ciudad. Esas son las instrucciones que se han dado hoy. La administradora boliviana de carreteras a través del Ministerio de Obras Públicas también va a desplegar inmediatamente maquinaria para rehabilitar la autopista. La Paz y El Alto en el que existen algunos obstáculos para garantizar la fluidez vehicular. Bien, le agradezco mucho, viceministro, por acompañarnos. Quedamos expectantes a la conferencia de prensa que da el ministro de Gobierno y también a los trabajos que se hagan para recuperar el orden en La Paz y en El Alto y así en diferentes lugares que necesitan.